Canabialis afecta su cuerpo por dentro y por fuera, eliminando no solo todos los síntomas de la enfermedad articular, sino también la causa en sí. Sentirá el efecto de la crema después del primer uso. Actuando directamente en el área afectada, canabialis elimina el dolor, la hinchazón, el crujido, el enrojecimiento y otras sensaciones incómodas. Comenzando con la primera aplicación. En un tratamiento prolongado, puede mejorar completamente sus músculos y articulaciones. Se restaurarán los tejidos y el cartílago. Y podrá disfrutar de una vida activa completa, sin dolor y restricción de movimiento. La crema canabialis contiene solo ingredientes naturales. Sé siempre saludable y bella. Sonríe más seguido. Si quieres saber más, sigue el enlace en la descripción.